Se da la partida de la segunda del programa. Inmediatamente Thunderbird busca la punta. A medio cuerpo, segundo Jürgen Klopp. En el tercer lugar por fuera B.I., luego todo felicidad. Así van recorriendo los primeros 300 metros con Thunderbird en la punta. Thunderbird, cuerpo y medio de ventaja, un cuerpo ahora. Segundo Jürgen Klopp. A cuatro cuerpos B.I., de cólera dos cuerpos, todo felicidad. Van llegando así a la altura de los últimos 700 metros con Thunderbird en la punta. Thunderbird lleva a medio cuerpo de ventaja, segundo Jürgen Klopp. A cinco cuerpos B.I., a dos cuerpos, todo felicidad. Se van acercando ya a la recta final de la segunda del programa inicial del Pick 6. Apareció Thunderbird en punta. Thunderbird lleva a cuerpo y medio de ventaja, segundo Jürgen Klopp. En el tercer lugar abierta, todo felicidad. En los últimos 300 metros es Thunderbird, el que se ha separado con cuatro cuerpos. En el segundo lugar Jürgen Klopp, tercera por fuera, todo felicidad. En los últimos 120, Thunderbird estira diferencia, lleva cinco cuerpos, todo felicidad. Pasa al segundo lugar. Thunderbird primero, cinco cuerpos de ventaja. El segundo lugar para todo felicidad. Van llegando a la meta. Tercero Jürgen Klopp, de cólera B.I. Gana, la segunda del programa de punta a punta. El número uno Thunderbird, con la monta del jinete, Miguel Vilcarima.